Vendaval del maestro Fernando Buendía y Servando Valencia Y estos son los... Para la amiga Charla Barrera de Cobarza Nucleminar Y vamos con esto que invita el tema de San Pedro Y ahí está el Temita reaccionando el tema de San Pedro San Pedrito ¿Dónde está el Temita reaccionando las mudas? ¿Dónde está el Temita reaccionando las mudas? ¿Dónde está el Temita reaccionando las mudas? Y un saludo para la familia Rocha Un saludo para la familia del Trump Un saludo para ellos Hola Un saludo para ellos Un saludo para las reinas De la Feria Artesanal 2017 Un saludo para ellas Un saludo para las reinas 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 Un saludo para el carrito, carnavalero, familia y barra. ¡Eso! ¡Buenas huidas, buenas! ¡Hola! ¡Eso es un saludo y una orquestra Rostracco-Cid findings! ¡Aquí está para la área! ¡Hora de жизни! Y ya llegaron los padrinos de las botanas Ya están ahí Y esta es la revista de los navales Y estos son los dos grandes con fuerzas Aquí en Chivalhuacán Una tenis Y con fuerzas de milanes Eso Y ya llegaron los amigos de San Juanita Y son Chintecos que también lo vienen acompañando Un saludo por ellos Y ya se grita de la acción en una cosa que se escucha Eso Eso Son Chintecos Son Chintecos Son Chintecos Sí ¡Gracias! ¡Gracias!